Así que, señoras y señores, para mí es un placer, como siempre, presentar a José Antonio Ruiz, que está con todos nosotros. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Málaga Entrena. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. Oye, espera un momento, porque claro, os sigo en YouTube, os sigo en un montón de... Pero ahora os voy a seguir en Instagram. En Instagram también. Aquí, ¿no? Mira, mira. Álvaro, Instagram, Málaga Entrena, ¿no? Y ya está. Seguir también. Ya os sigo. Bueno, pues ya estamos ahí. Ya estamos juntos, ya estamos ahí conectados. Oye, hoy vienes muy bien acompañado, ¿eh? Hoy vengo muy bien acompañado. ¿Quién es? Adrián. Sí, hace unas dos semanas. Yo leo mucho acerca de neurociencia, con el objetivo a fortalecer todavía más la mente, porque cuando controlas la mente, controlas tu vida. Sí. Y él es un especialista en esto. Pero, ¿entonces no vamos a hacer abdominales, burpees, hoy nada? Hoy lo vamos a introducir mentalmente, que eso a la gente le va a gustar mucho. Pensad que lo ha hecho. Vale, vale, vale. Pues señoras y señores, a mi izquierda, hoy en nuestra sección de Málaga Entrena, Adrián Fuentes, especialista en la mente. ¿Qué tal, cómo estás, amigo? Buenas, muy buenas a todos. Pues nada, yo soy Adrián, de Fuentes Mezo. Sí. Muy bien eso, el segundo apellido, ¿eh? Que siempre decimos los primeros apellidos. ¿Cuál es tu segundo apellido? Postigo. Postigo, vale. El mío es Fernández. Un saludo a todas las madres, que siempre nos olvidamos de su apellido. Oye, primero, antes de nada, ¿cómo conectáis a Adrián y a Málaga Entrena? Conectamos por Instagram. Yo lo seguía a ellos de hace ya tiempo por su canal de YouTube y vi en una de sus historias de Instagram que estaba leyendo al doctor Joe Dispensa, que es una eminencia en todo el mundo de la meditación, del mindfulness y de la salud mental. Y entonces le escribí, porque yo estuve con Joe Dispensa en Cancún, formándome con él. Entonces contactamos y decidimos planear una reunión por Zoom. Una reunión que duró unas... ¿Cinco horas? Cinco horas. Ah, muy bien. Sí. ¿Cinco horas? Muy bien, muy bien. Menos mal que estábamos cada uno en nuestra casa. Claro. Y debió ser entretenida, porque si no, no aguantas cinco horas. Sí, sí. O sea, debiste salir contentos de aquello. Estas veces que pierdes la noción del tiempo porque entras en estado de flow y todo te parece interesante, pues sí. Claro, mucha gente estará diciendo en casa, claro, la mente. Piensas, por ejemplo, en Rafa Nadal, ¿no? Que dices, tío, el tío es un bestia, el tío juega muy bien al tenis, pero muchos de sus partidos los ganaba porque... Por su mentalidad ganadora. ¿Dónde estaba su cabeza? ¿Vamos a ir por ahí o no? Sí. En parte sí, ¿no? Justamente. Ajá. Normalmente, la gente normal, yo también me incluyo, hasta hace semanas, pensaba en el concepto meditación como algo muy místico, muy misterioso. Sin embargo, la meditación al final lo podemos englobar igual que cuando hablamos de deporte. ¿Por qué digo deporte? Porque deporte puedes practicar tenis, pádel, badminton, correr, nadar, hacer escalada, motocross, todo eso es deporte. Sí. Dentro de la meditación lo mismo, hay distintos tipos de meditación que tú puedes hacer con el fin de crear unos resultados u otros. Vale. Entre ellos, por ejemplo, el que más se adapta ahora mismo al deporte, la visualización creativa. Espera un momento, es que lo tengo aquí. Que es súper interesante. Trabajamos con guiones, yo sé lo que vais a hablar, pero claro, me he quedado loco cuando preparando el programa dice, ¿cómo podemos integrar hábitos deportivos? Adrián, dale a esto, ¿eh? Hábitos deportivos más rápido utilizando el poder de la mente mediante técnicas de visualización creativa. ¿Te quedas loco? Por favor, me quedo loco. Te quedas loco. Profundicemos. Os voy a explicar esto de un estudio científico que se hizo con gente que no tocaba el piano y se le hizo una visualización a un grupo, a una parte del grupo, se le hizo una visualización, se le pidió que cerraran los ojos, que imaginaran el piano y que hicieran el riff, el movimiento para tocar esa canción. Y al otro grupo se le daba un piano real y ellos tocaban realmente el piano. En el proceso estaban estudiando la actividad cerebral de uno y la actividad cerebral de otro y se dieron cuenta que era exactamente la misma. Si imaginamos que, espérate, a ver si lo cojo, si imaginamos que hago deporte, de alguna manera estoy haciendo deporte, ¿iríamos por ahí? Más o menos. Irías creando nuevos patrones de pensamiento en tu mente. Es decir, cuando tú quieres cambiar tu estilo de vida, que es lo que la gente busca cuando quiere hacer deporte, por ejemplo, perder peso, deben de plantearse cómo pensaría una persona que ya ha logrado eso y empezar a pensar y a imaginarte tú y a visualizarte cómo será tu nueva vida. Entonces, es más rápido porque tu mente empieza a generar conexiones neuronales, que vendría a ser un ejemplo muy rudimentario, sería un pueblo y otro pueblo y creamos más carretera. Al haber más carretera es más fácil llegar a ese pueblo y si nos encontramos un día con que eso está atascado, vamos a llegar de una forma más fácil porque tendremos otras alternativas. Pues es prácticamente lo mismo. Nos centramos, nos visualizamos, imaginamos cómo seremos cuando estemos haciendo esto y se simplifica el camino. Adrián, por favor, esto es genial. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de meditación, yo soy el primero, ¿eh? No medito, ni sé meditar, ni todo este tema. Me pilla muy lejano. No descarto poder hacerlo en cuanto me lo propongáis. Pero, claro, ¿cómo se llega a ese sitio? Porque, claro, no es sentarte y empezar así. No, no, no es así, ¿no? Hay una técnica. La meditación no es dejar la mente en blanco. Hay mucha gente que me viene y me dice, Adrián, voy a probar, pero yo no valgo para esto. Y digo, ¿por qué no vales para esto? Y dice, porque soy incapaz de dejar la mente en blanco. Entonces yo le pregunto, digo, ¿eres capaz de parar tu corazón? Y dice, no, obviamente no. Y digo, ¿entonces cómo intentas parar tu actividad cerebral? No, es imposible. El cerebro está hecho... Para no parar. Para generar energía. Cuando hay una muerte cerebral es cuando paras. Entonces, el camino, digamos, una de las guías es un tipo de meditación que es meditación en foco cerrado, que es algo tangible, algo que se puede sentir, se puede tocar, como puede ser, por ejemplo, la respiración, las sensaciones de la respiración, tu cuerpo. Entonces, se pasa de un incesante rumiamiento mental de pensamiento a focalizar tu atención, tu actividad cerebral en algo sensitivo. De esta manera cortamos ese proceso, ese rumiamiento que nos provoca el estrés. Ese proceso mental de pensamiento incesante que nos lleva muchas veces a la enfermedad. Madre mía. Pero un momento, porque está encajando todo. Un momento, pero me falla algo, me falla algo en el relato del programa. Estamos viendo imágenes muy bonitas, habláis muy bien los dos sobre lo que estamos hablando, pero la música, chicos, no encaja. Por favor, vamos a poner una música. Ahí estamos. Ah, hombre. No hace falta que haga así con las manos, ¿no? Ahora me siento más en casa. Claro, ahora es como si estuvieses en tu salón. Que digo que no tengo que ponerme así. Este tipo, o sea, esto es un cliché, lo de hacer así, Adrián. No, no, o sea, no hace falta. Realmente no. No hace falta poner así. Yo lo estoy descubriendo ahora. La flor de loto. No, no hace falta. Vale. Vale, por favor. Mantén la música, mantén la música. Yo creo que así estamos mucho mejor. ¿Va bien todo bien, José? Pues yo, Adrián lo ha explicado desde el punto de vista más pragmático, científico, tal vez. Yo lo quiero explicar de cómo lo estoy sintiendo yo cuando estoy haciéndolo. Yo cierro los ojos y empiezan a aparecer pensamientos. Tienes que hacer una rutina, háblale a este cliente. Tienes que hacer esto, este vídeo, que no se te olvide el correo electrónico. Y es cuestión de cómo ir cerrando carpetas y simplemente centrarte en tu respiración. Cuando empiezas a centrarte en tu respiración, ahora Adrián nos podrá explicar, vamos bajando los niveles de frecuencia de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona a diferentes frecuencias donde hay diferentes tipos de ondas cerebrales. Cuando bajamos a esa onda cerebral es cuando empezamos a encontrarnos realmente más relajados. Por ejemplo, la onda cerebral que se produce en el sueño, que si no me equivoco, ¿cuál era, Adrián, durante el sueño? Alfa, teta, delta. Y gamma, que es la de máximo. Pero gamma no se da en sueño. Vale. Se da en un estado de meditación profunda. Cuando consigues, mediante la respiración, llevar a tu mente a ese estado, entras en un proceso totalmente distinto, donde te sientes... Empiezas a conectar contigo. Vale. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que esto a mí me da una música... Me da una especie como de... Esta música ya te está induciendo a ese estado mental, sin darte cuenta. Ya, pero no sé si me estoy induciendo a un estado mental o me estoy durmiendo. También os lo digo. Ocurre. Vale. Yo estoy cerrando carpetas como en el ordenador. Ahora mismo estoy al aspa rojo ahí dándole, dándole. Oye, en caso de, por ejemplo, de lesión, ¿también vale la meditación? Claro. Es decir, para la regeneración corporal, el cuerpo se pone en un estado de más salubridad. Porque, ¿qué es lo que te hace los estados, por ejemplo, del estrés? El estrés no es nuestro gran enemigo. Simplemente el estrés es una respuesta adaptativa al medio, que nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho sobrevivir. Claro. ¿Qué pasa? Que el ser humano sostiene ese estrés porque la mente tiene la cualidad de que con los ojos cerrados puede sufrir o disfrutar de cualquier situación, ¿no? De cualquier experiencia sin necesidad de que esté pasando. Por lo tanto, puedes configurarte con el pensamiento a estar siempre estresado. Entra tu cuerpo en catabolismo, que es rotura de tejido, tu pH es más ácido, y empieza a segregar todos los químicos asociados. Pero, la sangre va hacia las extremidades y no es tiempo para la regeneración, no es tiempo para la reparación. Entonces, la meditación, el mindfulness, nos lleva a este estado, otra vez, de quietud, donde es momento de regenerar, donde es momento para la salud. Yo estoy muy tranquilo, me estoy quedando más que flor de loto, me gusta apoyarme así con la cabeza. Un ejemplo muy práctico, aquí, para todas esas personas que no hayan entendido esto, tú piensas ahora mismo en algo que te esté estresando. ¿A mí? La hipoteca, por ejemplo. ¿Cómo empiezas a sentirte? Me da ansiedad. Empiezas a generar ansiedad. Todo eso produce un cambio, primero, desde el pensamiento, que altera la química de tu cuerpo, provocando un estrés de ataque o huida, y prepara tu cuerpo para una respuesta ante esa ansiedad que te está dando. Ahora, piensa en el momento más bonito de tu vida. Oh, vale, ya lo tengo. Ya lo tengo, lo tengo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Espera, voy a cerrar los ojos. Vívelo de nuevo durante 5 o 10 segundos y luego describe cómo te sientes. Verás cómo tu estado ha cambiado por completo. Ojo, perdón. A ver, esto era una broma. He pensado en mis hijas y me he sentido mucho mejor. Me lo he imaginado que has pensado en el nacimiento de tu hija, seguramente, que suelen ser los recuerdos más... Bueno, cuando eran un poco más mayores, pero sí, sí, he pensado en ellas. Sí, sí, sí. Todo esto se puede potenciar, ¿no? Porque gracias a la meditación podemos bajar nuestras ondas cerebrales de ondas beta a ondas alfa, que es ese periodo como de vigilia, que no está ni dormido ni despierto. Ya. ¿No? Si tienes una visualización como la puerta entre consciente y subconsciente está más abierta, es más accesible, toda la proyección que sucede en tu cuerpo sobre esa visualización es mucho mayor. Entonces, no es solo hacerlo, sino hacerlo con la técnica adecuada. Bueno, qué maravilla. Yo lo tengo que decir, a ti te pasa igual, yo soy muy flipado de todo esto, o sea, yo me zampaba los programas de Punset, ¿eh? ¡Oh, cerebro! Porque, en verdad, todo está en el cerebro, al final, o sea, el cerebro es bueno para hacer deporte y el deporte es bueno para el cerebro. Exacto. Pues vaya frase me he marcado. Bueno, justamente, cuando hablábamos antes acerca de las lesiones, deportistas, sobre todo profesionales, porque este tipo de técnicas donde más se emplean es en la élite, lo que viene a suceder es que, imagínate, nos inmovilizan un brazo o una pierna, y no solo perdemos la capacidad muscular, la fuerza y demás, sino que si no ejercitamos los patrones neuronales, esa conexión neuromuscular, cerebro-músculo, empieza a olvidar esos detalles. Messi, piensa en Messi, cuando Messi coge la pelota y la mueve tan rápido de un lado al otro, ¿qué está pasando? Su cerebro va por encima del cerebro de los defensas, cuando el defensa decía, es que me va, me va a diblar, me va a diblar, me va a diblar, me lo va a hacer, ya se lo había hecho. Justamente, eso se pierde, se atrofia si no lo entrenamos. Vale, entonces, por ir llegando ya a puerto, trabajar la mente es fundamental para todo y también, por supuesto, para hacer una buena práctica deportiva, ¿no? Ser consciente, desde el punto de vista de la salud, ser consciente de pararte a dedicarte tiempo a ti. Tal vez necesites cinco minutos, tal vez una hora, cada día va a ser diferente. De hecho, es como yo le expuse a José, digo, no lo veas como he añadido la meditación, ¿no? Es decir, entreno y aparte medito, sino como la meditación es parte de mi entrenamiento. Vale, vale, vale. Oye, creo que ha quedado clarísimo, cuando me lo planteaste, es la posibilidad de hablar de esto, dije, qué guay, pero no sé si nos vamos a enterar. Yo creo que ha quedado clarísimo. Es una introducción, luego del mundo, claro. El que quiera... Yo me pasé con Adrián hablando seis, siete horas, de golpe, imagínate. Almorzamos aquí hoy. Mira, así es como están ahora mis compañeros en redacción. La redacción de Llegó la hora, entre la musiquita, lo bien que habláis, hablando de la mente. ¿Quieres decir algo más, querido amigo? Nada, que sigan poniéndose en forma poco a poco, que es un camino, que hay que ir progresivamente. Adrián, ¿quieres decir algo más? Yo solo una cosa, que sí que la meditación nos relaja, pero lo que realmente nos hace es llenarnos de energía y nos empodera para tener una vida plena y que nos sintamos empoderados, que nos sintamos libres. Qué bueno. Adrián Fuentes, especialista en la mente, síganle en las redes sociales y, como no, nuestro amigo José Antonio Ruiz, Málaga Entrena, síganle en las redes también, porque son fantásticos. Gracias a los dos.